De igual forma, agradecemos la presencia y el apoyo de autoridades municipales, comerciantes, empresarios, que han colaborado de manera significativa a la realización de este evento. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia. A continuar con las obras de este templo. A cada uno de ustedes, gracias. Gracias por hacer realidad este evento. Que la Virgen de Guadalupe bendiga y premie su bondad y generosidad en bendiciones. Gracias por su presencia. 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 Gracias. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Gracias. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Gracias. 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 Hola. 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 Santanero. Un saludo a la banda, Santanero. Un saludo a la banda. Estamos en vivo. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí asistiendo el principal de la ciudad de Inglaterra con la población de la gente en que estamos aquí presentes. Se va a apoyar al templo de la gente de Madurope aquí en la cabezada municipal. Y aquí está este un evento con causa de la Madurope. Y bueno, pues la gente que está asistiendo, la mayoría son gente que gusta apoyar la es la causa de la sociedad, porque recordemos que mucha gente jugó para el parque, porque en mi caso, aquí construyó el templo de Madurope y también construyó la punta del Carmen de la Trabajorquía, por lo tanto, mucha gente, gracias por tanto tiempo, para que esta ciudad siga desarrollándose. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! Este, provecho de todos, únicamente les recordamos lo que incluye el boleto personal. Incluye una ración de espagueti de chile en hogar, un pavé con el personal de meseros, a su elección una copa de vinotito y además también una cerveza o un refresco. El resto de artículos y productos que se están vendiendo en este extremo es un consumo extra para los que desconsumir. Muchas gracias. Aprovecho. Bueno, amigos del municipio de Santana, Chautépan, aquí conozco el reporte informativo del Festival de Payas a beneficio de la restauración de la iglesia de Guadalupe del municipio de Santana, Chautépan y los dejamos con la imagen de fondo de los músicos. Que pasen buenas tardes. Gracias.